Hola, mi nombre es José Luis López, soy diseñador, me especializo en el diseño de identificadores marcarios, cartelismo y diseño web. Soy alumno de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Santo Domingo, y también fui docente de la Escuela de Diseño de la misma universidad. Este miércoles 18 a las 9 de la mañana vamos a estar compartiendo a través de Facebook Live un poco de la experiencia del cartelismo, vamos a hablar de lo que significa el cartel como tal, un poco de unas cuantas generalidades, y también la importancia del cartel como medio de comunicación social. También hablaremos un poco de mi proceso personal para el desarrollo de carteles, en base a mi experiencia, desde el concepto hasta la puesta en escena, y un poco de lo que ha significado para mi profesional y personalmente la participación a nivel internacional en el cartelismo. Estaré encantado de responder cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, y pues nos estaremos viendo ya este miércoles 18 a las 9 de la mañana a través de Facebook Live en la cuenta de la Puse Santo Domingo. Gracias.